Oye, dice Sé que te dañaron por dentro Y puede que lo cure el tiempo Pero puede tardar un montón Mi decisión es que yo te espero No hay ninguna elección 24 a 7 por ti me desvelo Tú me tienes mal No te puedo dejar de pensar Tu sonrisa te caracteriza Una chica tan bonita ¿Por qué de andar tan solita? Le falló, la dejó vacía Ya no tiene elección Le rompieron el corazón Ahora tomo una decisión Cerrar el espacio del amor Tu sonrisa te caracteriza Una chica tan bonita ¿Por qué de andar tan solita? Si es de clase muy sencilla Gracias a aquel carón Es difícil llamar tu atención No tengo dinero ni mansión Eres la dueña de mi corazón Sencillo te lo digo Sabes que no tienes motivo Pero es que tú me tienes confundido Dame la oportunidad Que no te puedo dejar de pensar Tú me tienes lo que sabes Que no te puedo olvidar Quizás ya sabes sobre mí Te quiero pa' mí No te puedo mentir Tú me tienes mal Te debo decir Los nervios se apoderan Cuando estoy frente de ti Yo soy diferente a los demás Aquellos que suelen traicionar Rompe corazones le dicen Pero hay que diferenciar Sé que has perdido la esperanza De conocer a alguien más Solo te digo Que no te puedo olvidar Que me hiciste Que yo no soy tan sensible La curiosidad Que me da a diario Solo por preguntar Cómo tú estás Cuando estás conmigo Odio cuando tú te vas Tu sonrisa te caracteriza Una chica tan bonita ¿Por qué de andar tan solita? Le falló La dejó vacía Ya no tiene elección Le rompieron el corazón Ahora tomo una decisión Cerrar el espacio del amor Tu sonrisa te caracteriza Una chica tan bonita ¿Por qué de andar tan solita? Si es de clase muy sencilla Gracias a aquel carón Es difícil llamar tu atención No tengo dinero ni mansión Eres la dueña de mi corazón Oye La nueva era Musical Por Pan Music Cristian Beltrán Oye Ahora Hola En